Hola a todos, soy Antón García Fernández y seguimos ahora ya por la tarde en la Galería y los Jardines del Dixon, Dixon Gallery and Gardens, aquí en Memphis, Tennessee. Vemos aquí esta parte delantera de esta casa de los Jardines del Dixon, este césped que está amarillo, empieza a hacer un poco de frío, viento, pero seguimos aquí porque tenemos una serie de estatuas que forman parte de una exposición de una escultora islandesa, ahí están esas esculturas andróginas en diferentes materiales, en hierro forjado y en aluminio, esculturas andróginas de la islandesa, la escultora islandesa Steinun Thorarinsdottir. Y sabemos que nos encontramos ante una escultora y no un escultor porque en la lengua islandesa y en la tradición islandesa si el apellido termina en song, nos encontramos ante un hombre y si el apellido termina en dotir, igual que en inglés daughter, como ahí Steinun Thorarinsdottir, entonces estamos hablando de una mujer. Entonces vamos a continuar caminando por aquí y vamos a presentar algunas de las esculturas de esta exposición, exposición que se titula Borders o Fronteras, y se trata, como pueden ver ahí, de estatuas, de esculturas andróginas, no sabemos ni nos importa si son un hombre o una mujer, que pueden estar hechas de hierro forjado o de aluminio, que son pares exactamente iguales, y que en algunas ocasiones están juntos, en otras ocasiones están separados, pero que no se encuentran necesariamente en conversación. Podemos ver más ejemplos aquí, ahí hay un árbol grande y la estatua, la escultura está como mirando hacia las alturas, en este caso hacia las alturas del árbol, sin que sepamos exactamente por qué ni con qué intención. Ahí tenemos a la otra escultura haciendo más o menos lo mismo, y no hay ningún tipo de comunicación entre estas esculturas y esa es la intención. Por lo que parece es el espectador, es la persona que se encuentra contemplando estas esculturas, la que se aparece o la que actúa de alguna manera como mediadora entre estas esculturas, que de alguna manera son gemelas, pero están separadas. Ahí en la parte final de este círculo nos encontramos con más ejemplos de estas estatuas, todas muy semejantes, todas sin un sexo determinado, y todas simplemente de pie, en algunos casos también sentadas, pero de pie, sin ningún tipo de expresión, como si tuviesen los ojos cerrados. A veces están unas enfrente de otras, como es más o menos este caso, otras veces no, pero en todo caso son pares porque son dos estatuas de diferentes materiales, pero iguales, que dan la sensación de una falta de vida, incluso sufriendo por alguna razón para el espectador desconocida. Están desperdigadas estas estatuas por esta parte del jardín del Museo Dixon, y quiero simplemente enseñarles algunos ejemplos de estas estatuas que están por aquí colocadas. Todas ellas, estatuas, esculturas de la autoría de la islandesa Steinung Thorarin Stottir. Nos acercamos por la parte de atrás. No sabemos exactamente si estas estatuas están desnudas, si están vestidas, pero en todo caso, en algunos casos, dan la sensación de estar un tanto como en otro mundo, como si estuviesen ajenas a lo que ocurre a su alrededor, un tanto estoicas en algunos casos. Vemos que en este caso, estas dos estatuas están enfrente la una de la otra, pero sin interactuar de ninguna manera. Esta es la estatua en hierro forjado, y hacia el otro lado nos encontramos con la estatua hecha de aluminio. Como digo, son gemelas, pero no hay una conexión directa entre ellas. Por aquí llegamos a otra de estas fuentes con ese sonido del agua que a mí tanto me gusta, que a mí tanto me atrae. Esta no es, evidentemente, una de las estatuas de Steinung Thorarin Stottir, pero bueno, ahí está esa estatua en medio de esta hermosa fuente. En la parte de atrás, una de las alas de la mansión Dixon. Y aquí tenemos, sentada a este banco, otra de las esculturas de Steinung Thorarin Stottir, que está sentada como si tuviese la intención de hablar con alguien, pero ahí no hay nada. Está vacío el banco, aparte de esta escultura. El banco está totalmente vacío. No hay nadie con quien pueda comunicarse, porque la estatua o la escultura con la que quizá podría comunicarse, la gemela, se halla no ahí, sino en la parte posterior o en la parte posterior de la imagen, pero diametralmente opuesta y en la misma posición, pero diametralmente opuesta a la otra estatua. Como pueden ver, de nuevo, parece que sean estatuas que estén dormidas, soñolientas, con los ojos cerrados, sin saber si están desnudas o vestidas. Probablemente estén desnudas, pero no está claro del todo. Y en todo caso, otra estatua que ahí más bien parece estar durmiendo y sin tener la posibilidad de comunicarse con nadie. Es por lo que parece el espectador, es por lo que parece quien está viendo estas estatuas, yo en estos momentos y ustedes a través de este vídeo, quienes actúan como mediadores entre esta estatua y su gemela que está al otro lado de este círculo y al otro lado de esta hermosa fuente. Steinun Thorarirs Dota, una escultora escandinava, una escultora islandesa que yo no conocía en absoluto, pero que ha formado parte de nuestra visita de este fin de semana a los jardines y a la galería de arte del Dixon. En el Dixon, en estos momentos pueden ustedes disfrutar también de una exposición de las pinturas de la famosa pintora estadounidense Doris Lee, una de las más famosas del siglo XX por su mezcla de temas más comerciales con otros temas de lo que a principios mediados del siglo XX se consideraba en los Estados Unidos la alta cultura. Doris Lee, pintora en la parte interior de ese edificio que pueden ahí ver y en la parte exterior tenemos estas esculturas de la islandesa Steinun Thorarins Dota. Y con esto terminamos nuestra visita de hoy a este jardín y galería de arte del Dixon. Dixon Gallery and Gardens aquí en Memphis, Tennessee. Se está haciendo ya tarde, está bajando la luz y se está haciendo un poco más frío el tiempo, el clima en Memphis. Así que es hora de terminar con este vídeo. Si ustedes conocen algo acerca de Steinun Thorarins Dota, por favor háganmelo saber y tanto Antón García Fernández como esta estatua andrógina de Thorarins Dota les desean todo lo mejor y dicen adiós desde el Dixon en Memphis, Tennessee. Muchas gracias por ver el vídeo. Cualquier comentario acerca de lo que han visto, cualquier comentario acerca de Steinun Thorarins Dota, por favor déjenlo por la parte de abajo de este vídeo. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde el Dixon en Memphis, Tennessee en esta tarde ya un poco fría del mes de enero del año 2023. Gracias y hasta la próxima ocasión.